Hoy en Génesis No mires atrás, dame la mano, mi padre Tu hijo piensa que es invencible, pudo haber muerto Un verdadero líder hace lo mejor para su pueblo Un líder debe ser temido, solo eso Esaú no tiene perfil de líder Hoy, Génesis, a las 5 y cuarto de la tarde Por TNF